Dos circulando, Bernardina 182, dos imparables en 11 turnos. Para Rollarvin Bernardina, el hombre del turno al bate, bateando León, alta del episodio Níez. Anota la primera con el imparable de Bernardina para Jardín Izquierdo. 1-0 ganando los Leones de León en la parte alta del décimo inning. Bueno, da el batazo oportuno, Roger Bernardina acá trae la carrera número uno del partido en este décimo inning. A ver si el equipo de León tiene la chance de traer más carreras y viene Willy García en este momento importante del desafío. Busca cómo traer más carreras, el conjunto metropolitano tiene las herramientas necesarias para hacerlo.